En verdad yo no sé qué coño está pasando con estos jugadores, men. Es que ya no se está dando sopao. Chá, cuando uno jugaba antes, ese arroz con habichuela no faltaba. Dije habichuela. En verdad, no, porque lleva mi jabita. Chá, ¿y panda qué más? Presente con ustedes los videos. Bueno, vamos con el primer video entonces. Pase fuera, abierto, de este trip, ¡tom! ¡Tira! ¡Y se fue al liso! Bien, y la saca otra vez. ¡Abierto! ¡Tira! ¡Cuánta hambre! Vamos a tener que mandarle más citas a esos hambrosos. Bueno, ahora pasamos con el equipo más aceitoso de la liga. Quaker Stair Warriors. Pachulia, rabo, tira. ¿Para mí qué Pachulia tiene ameba? Pachulia como que se la hace antes de cada juego. ¿Y este loco? Va a partir el tablero. Eso pasa cuando tú vas el primer día de gimnasio y le das toda la máquina. Vean, y sea sagroso, qué pedra. Bueno, seguimos con el equipo de los Warriors. Pachulia de nuevo. Confirmado, Pachulia tiene el licobato del pilori, parece. Bueno, aquí se ha de anemia. Atención, hay que ponerla tan entendida. Vean esto, vean esto. El anemioso. Y un bonus de la liga africana. Vean qué hambre. ¡Ah!